Amigos de Vértigo Político, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta desde París 2024. Sin duda seguimos festejando, seguimos celebrando la medalla de plata que nos regaló Priscahuiti Alcaraz en el judo en la categoría de los menos 63 kilogramos. Esta medalla es histórica, puesto que es la primera vez que México consigue una persea en esta disciplina dentro de unos Juegos Olímpicos. Sin más preámbulos, escuchemos lo que dijo Priscahuiti luego de conseguir esta medalla de plata. No, pues ahorita la verdad es un poco, pues no me la creo todavía, como que no ha caído el 20 que soy una medallista olímpica, pero me siento muy orgullosa, muy feliz. Desafortunadamente pues no pude ser el oro, pero estoy contenta con mis peleas. Es un orgullo hacer historia, es un orgullo pues lograr esta medalla no solo para mí, pero para mi equipo. Creo que esto es un trabajo de equipo, de mis acompañantes de entrenar, mis entrenadores, fisios, doctores, todos. Entonces esta medalla es tanto de ellos. Creo que México, las mujeres estamos muy fuertes. Tenemos mucho talento y creo que no va a ser la última medalla de México. Priscahuiti es que después de esto justamente el judo mexicano despunte más, porque sucede que se ganan medallas mundiales, indica si hay disciplinas en las que ya no pasa nada. Sí, no, pues como digo es un orgullo ganar la primera medalla, no creo que va a ser el último y espero inspirar a las generaciones que vienen que todo es posible. Bueno, ahí están las declaraciones de Priscahuiti Alcaraz, de padre keniano, madre mexicana. Ella nació en Londres, Inglaterra, pero afortunadamente decidió representar en el judo a nuestro país y ha representado a México de manera simple y sencillamente extraordinaria. Felicidades Priscahuiti por esta medalla, por esta medalla de plata. En otras cosas y a la par de esta información, le voy a pedir a Marco que tome las aguas del río Sena, tranquilas aguas del río Sena, que hoy han representado un desafío muy importante para el comité organizador, que en conjunto con la Federación Internacional de Triatlón han decidido postergar las actividades de este martes para mañana, para este miércoles. Y es que luego de un análisis realizado en las últimas horas, revelaron que la calidad del agua simple y sencillamente no ofrecía las garantías suficientes para permitir la celebración de las competencias del evento. Por supuesto que nosotros tenemos representantes en el triatlón, en la persona de Aram Peñaflor y también de Crisanto Grajales. Vamos a mantenerles informados acerca de esta situación que se ha convertido en un verdadero problema. Hasta hace algunos días, el pasado viernes, las aguas del río Sena eran el principal protagonista en términos positivos tras la ceremonia inaugural. Hoy, lamentablemente, son, por llamarlo de alguna manera, el principal enemigo. Bueno, les invito, amigos de Vértigo Político, a que sigan nuestras plataformas digitales, a que estén al pendiente de la información que se genera desde aquí, desde París 2024. Les mando un fuerte abrazo.